Existen muchas especies que están en peligro de extinción por lo que es importante crear medidas de protección de especies a través de la protección de reservas y crear campañas de concientización de dichas especies. Entre las especies en extinción tenemos un grupo de aves entre las que sobresalen carnívoros como el águila arpilla y otras especies como el águila crestada, etc. Además de eso también hay especies que principalmente comen frutas como los quetzales y los pájaros campanas que también se encuentran amenazados a nivel nacional. Las medidas de protección de estas especies principalmente vienen dadas en dos vías en que se tienen que proteger más las reservas en las cuales se encuentran porque una de las principales causas de su extinción es la pérdida forestal. Y la segunda es que se tienen que crear campañas de concientización, visibilización de estas especies para que la gente las proteja y deje de degradar los hábitats en las que se encuentran. Torres indicó que hay otras especies como las lapas que forman parte de la lista roja. También hay especies de citáceos que están en lista roja como las lapas y las loras, principalmente las loras nunca amarillas. Y con esto lo que hay que hacer es, se debería hacer, es una mayor protección y una más decidida protección del comercio, tratando de multar a quienes compran y a quienes venden a estos animales. Noticias 12, Darlen Tellez.